Muy buenas tardes a todos, soy TractionSed, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Herciferon 4, seguimos viendo cositas del no DLC, de No Step Back, que ya sabéis que se centra en la Unión Soviética, pero tiene como cosas también un poco generales para el resto del juego, como por ejemplo el nuevo sistema de combate o el diseñador de tanques, cosas que van a ser útiles a todo el mundo, perdón que me quede fijar que tenía el micro lejos, cosas que van a ser útiles, como por así decirlo, a todo el mundo. Y hoy nos presenta el nuevo sistema de generales y de doctrinas, un poco, no es muy largo el diario de desarrollo, pero nos concreta un poco y es como bastante chulo, ahora lo vais a ver, y además nos lo presenta Argeo, que os sonará que era el anterior director de Imperator Rome, que ahora ya sabéis que trabaja para Herciferon 4. Sé que tenemos, por cierto, un diario de desarrollo pendiente de Joy 4, no os preocupéis que lo traeré también en algún momento, es que estoy un poco estresado en la vida real estos días, así que disculpas en ese aspecto, ¿vale? En fin, nos van a introducir los cuerpos de oficiales, una colección de nuevas características que van a ser parte del DLC de No Step Back y parte va a ser también de la actualización Barbarroja, el parche 1.11. Querían dar un poco más de especialización a las ramificaciones militares, así como unir varios sistemas dispares como el alto mando, los generales, los espíritus nacionales militares y las doctrinas. Para conseguir esto, van a crear los cuerpos de oficiales y sus mecánicas asociadas a una nueva interfaz, ¿no? Que es este botón, por cierto, que es nuevo, el del sombrerito, arriba a la derecha de las distintas ventanas que tenemos para gestionar nuestro país, pues está esta nueva, que como veis son los cuerpos de oficiales. Y que vamos a tener destacados en generales, almirantes, aquí están los cuatro consejeros de carácter puramente militar y los distintos comandantes de nuestras fuerzas, ¿no? Y las doctrinas que estamos utilizando en tierra, en mar y en aire, ahí están, y bueno, los distintos modificadores que tiene nuestro ejército. Así que, una enormérrima mejora respecto a lo que teníamos en Hoi 4 y, por supuesto, toda la información muchísimo más condensada. Así que, todo positivo en este aspecto, tengo poco que criticar al respecto. Además, se ve como muy bien la interfaz en el sentido de que, o sea, es como el arte utilizado, me parece que encaja muy bien, ¿no? No es como que nada se vea un poco fuera de tono o fuera de lugar para Hoi 4, así que genial en este aspecto, la verdad, ¿no? En fin, vamos a ver un poquito más de información, nos dice que esto está, están trabajando en ello todavía, o sea, que no está como confirmado que todo vaya a ser así una vez llegue el juego, o sea, una vez llegue la actualización, pero desde luego se ve bastante, bastante bien. Y dice que una de las cosas que vemos es, encima del todo, los consejeros, ¿no? Que se ven vacíos y ahí es donde podremos encontrar nuestros teóricos militares y el alto mando, ¿no? Estos retratos de los consejeros de debajo están relacionados con cada jefe que han sido sacados de la pestaña de política, ¿no? Donde colocábamos a nuestros consejeros, se han sido movidos a esta nueva pestaña donde tienen más sentido. Me pregunto si meterán nuevas cosas en la pestaña política, ya sabéis donde se ven en general las distintas leyes como la economía, la ley de reclutamiento, la ley económica, algunos consejeros políticos y nuestro gobernante y los espíritus nacionales, pues tiene pinta de que igual meten ahí algo, pero no me hipearía de momento por eso, ¿vale? Bueno, hay algunos cambios a los consejeros militares, dice que el teórico era el único consejero que te daba ganancia de experiencia diaria y ahora todo el alto mando y los jefes de cada rama generan experiencia de cada uno de los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo nos pasa el ratón por encima de Ferdinand Schroeder, que es un experto de infantería y que también nos va a producir ganancia de experiencia, así que esto me gusta mucho porque ya no solo vamos a poner al teórico militar, entiendo que el teórico militar será el que más experiencia dé, pero ya no solo vamos a buscar al teórico militar o lo vamos a priorizar para ganar experiencia, sino que ahora debería ser bastante más flexible el juego en cuanto a nuestra elección de consejeros, ¿vale? Hay también un rango de consejeros, por ejemplo el de experto, que indica la magnitud de sus modificadores, o sea que ahora hay niveles de consejeros, parece ser, y están experimentando para dividir el poder político y el poder de comando para limitar un poquito la ganancia de experiencia, así que todos los números supongo que acabarán siendo distintos a lo que acabemos viendo una vez se lanzan las actualizaciones, ¿no? Bueno, han hecho un montón de cambios a los consejeros, a los espíritus y a los sistemas de comandantes, así que si queríamos crear un espíritu nacional teniendo a cierto personaje en mente, ahora como que va a tener más sentido porque va a haber como consejeros que representen esos espíritus nacionales, pero bueno, esta parte si lo queréis leer más lentamente, pues como siempre vais a tener el diario de desarrollo en la descripción. Vamos a poder mejorar a nuestros consejeros, Dice que la introducción de estos cuerpos de oficiales, que están más conectados entre ellos, se sentía que era la oportunidad perfecta para conectar más a los generales y a los mariscales de campo, para que cuando veas tus fuerzas activas y los diferentes trabajos militares que aconsejan a tu gobierno, ¿no? En No Step Back, los generales, los almirantes y los mariscales de campo pueden ser asignados a unas tareas, aparte de su actual rol como comandantes, ¿no? Esto hará que estos personajes sean consejeros también disponibles para tu país. Interesante esto, ¿no? Como muchos personajes que solo veíamos a la hora de liderar los ejércitos, ahora vamos a poder utilizarlos también para aconsejar nuestro país. Interesante esto, habrá que ver también qué nos dan. Y el tipo de los consejeros disponibles va a depender, o sea, el tipo de ese consejero disponible va a depender de su nivel de habilidad y de los rasgos que tenga como comandante, ¿no? Bueno, no a todos les va a gustar estar de consejero, por así decirlo, y aquí vemos algo de la interfaz, ¿no? En este caso tenemos un tipo que es Ernst Herbert Hartgel, que es un héroe de guerra, tiene distintos rasgos, y podemos colocarlo como consejero de alto mando militar, y nos daría distintos modificadores, ¿no? Interesante, ¿no? En este caso se convierte en un especialista de atrincheramiento porque posee el rasgo de ingeniero, y su nivel de habilidad es de 5. Ahora mismo el alto mando militar, o sea, tiene varios roles disponibles, el de alto mando militar y el de jefe, ¿no? Bueno, y vamos con cambios a la experiencia. Esto he visto un poco de crítica porque es, en cierto modo, una manaización, ¿vale? No sé cómo explicarlo. Como que vamos a poder comprar cosas con la experiencia. Hasta ahora, creo, si no me equivoco, con la experiencia modificabas las plantillas de tus divisiones, y podías abaratar el coste de algunas doctrinas, el coste de tiempo de algunas doctrinas. Ahora vamos a poder comprar doctrinas directamente, entonces hay gente que no ha recibido muy bien esto, a mí sinceramente no me parece mal. Sin más, es como más cosas que hacer con la experiencia, ¿no? O como una variación en la que va a tener como más impacto lo que hagas con tu experiencia. Y recordad que hay más fuentes ahora para ganar experiencia. Vamos a tener quizá un poco más de experiencia en general, me da la sensación por los cambios que hemos visto hasta ahora. Así que con estas novedades, pues, probablemente tengamos más doctrinas desbloqueadas. Así que habrá que verlo, ¿no? En fin, la generación de experiencia en general ha sido equilibrada para alcanzar un cambio más gradual entre lo que generes durante la paz y lo que consideras durante la guerra, ¿no? Porque si recordáis, una vez estás en guerra, generas muchísima experiencia, según lo que estés utilizando. Dice, efectivamente, que la generación de experiencia va a ser más grande que en las versiones anteriores. O sea, que esto confirma mi previa teorización de que íbamos a tener más experiencia. Y esto se va a ver mitigado con la introducción del diseñador de tanques, que claramente va a tener coste de experiencia y nuevas formas de gastarla, ¿no? Que vamos a cubrir ahora. Bueno, efectivamente, las doctrinas han sido eliminadas de la tecnología, de las ventanas de tecnología. Ya las vamos a desbloquear por la tecnología. Y ahora van a ser... Y vamos a acceder ahora a las doctrinas a través de la interfaz de los cuerpos de oficiales, que va a ser un poco distinta a la que teníamos antes. Las doctrinas se van a desbloquear directamente, utilizando experiencia. O sea, que ya no las vamos a desbloquear con nuestra investigación, con el paso del tiempo. Lo cual me parece bien, porque siempre teníamos como... De tus casillas de investigación, siempre tenías alguna destinada a las doctrinas y como que no encajaba mucho, ¿no? O sea, sí encajaba, pero como que en cierta medida siempre estabas como perdiendo una, porque como que era obligatorio estar investigando siempre una doctrina y siempre destinabas un slot, una casilla de investigación a las doctrinas. Y ahora, el hecho de liberar esto, creo que va a ser muy interesante. A ver cómo evoluciona un poco el meta de las tecnologías, en general debería acelerarse un poquito más todo, ¿vale? Deberíamos progresar mucho más rápido hacia la guerra. Porque en general, al principio de una partida siempre destinas tus tecnologías, tus investigaciones, a temas civiles, ¿vale? Entonces, y después cuando ya tenías bastante investigado de lo civil, te ponías a hacer la guerra. Entonces, ahora deberías sacar todo lo civil un poquito antes y empezar a armarte más rápido. Cosa que creo que es interesante, ¿no? Porque la parte más divertida del juego es hasta luego la guerra, ¿no? Y cuanto antes llegue o en mejores condiciones estés, pues mejor, ¿no? Bueno, aparte de lo mencionado antes, hay novedades y nuevas cositas para la experiencia que se utilizarán en No Step Back, que las han hecho teasers hacia ellas en este diario de desarrollo, ¿no? Pero bueno, que nos lo revelarán más tarde y que esto va a afectar al gameplay. A ver, el teaser más importante yo creo que es el utilizar la experiencia en el diseñador de tanques. Entiendo. Habrá que ver cómo funciona. Y quizá también a la hora de especializar a nuestros... a nuestros... personajes, ¿no? Entiendo. No sé. O sea, que con las doctrinas no solo vamos a crear plantillas de unidades y no solo vamos a crear... No solo vamos a comprar doctrinas. Habrá que ver qué más hacemos con esto. Un diario de desarrollo bastante interesante y una característica que realmente no conocíamos, que va a ser parte de la expansión, al menos en gran parte. En gran parte, ¿no? Habrá que ver... Claro, aquí es mi duda, ¿no? Exactamente qué narices... Es mi duda. Qué narices de todo esto que hemos visto hoy va a ser parte del DLC. Porque todo esto que hemos estado viendo es como que va a ser parte del juego base. En plan, no van a bloquear ahora las doctrinas tras un DLC. Porque el sistema de doctrinas es algo gratuito. Bueno, gratuito. Es algo que está en el juego base. Entonces, ¿qué es lo que nos van a cobrar de todo lo que estamos viendo aquí, sabéis? En plan, ¿qué es lo monetizable? Estas son mis dudas. Quizá en esta imagen alguno de estos botones... No lo sé, chicos. No lo sé. Quiero ver qué pensáis al respecto, rollo... Los que soléis comentar en los vídeos de Joy4 y tal, que siempre tenéis como teorías. Entonces, tengo ganas de ver qué comentáis. O sea, es lo que más curiosidad me genera ahora mismo. ¿Qué es exactamente lo monetizable de todo esto? En fin, chicos. Diario desarrollo muy interesante. Cambios muy bienvenidos. Estas cosas siempre molan. Y a ver qué acaban haciendo también con la pestaña política. Si es que acaban haciendo algo, no tienen por qué hacerlo. Tengo curiosidad también. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.